¡Gracias! 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 Transferanna ¿No te veo con muchas ganas? Estoy reservando energía ¡Andale! Gracias. ¿Y te escribí hoy a la mañana? Sí, lo sé, lo vi. Es más, cuando estaba en el baño bañándome, me dijo que me trae el coso de límite. Me está metiendo toda la ropa que me pasó. Porque en el medio de eso, hice lo que parecía. No, pero en el tele es otra cosa. O por lo menos cuáles son los principios. ¿Cuál? Lo que yo quiero hacer. ¿El otro quiere saber los próximos ciclos? ¿Cuál hay que traer el otro? Quiero filmar... ¡Ey! ¡Los acá! Ah, ¿tú tienes el teléfono? Sí. Hay que ver si el cable está bien. El cable... El Canon a mini-flop. Sí. Eso, más que nada. El Canon, Canon anda. El Canon a mini-flop. ¿Y atrás? No, se compraron, no es caro. No, no es caro. Se compra. Un Pro 1 y lo usamos. Nada es que me gustaría conseguirle el peluche. Así, no. Esto no es caro. No, no, no. Ahora, eso sí es caro. ¡No! Está bien, . Gracias. 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 ¡Una! 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 ¡Un saludo! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¿Vos tenés un solo de él? Dale, dale, dale Igual es de Nico, Vic Es de Nico, dale, Nico Es de Finsalista, es de Finsalista Vic, decíle a Tucci que te lo traiga, boludo Él tiene un tele Sí, pero ya va a estar viajando No sé No sé Usted va a salir a la una Vamos, uno Sí, a gusto Dale, dale, callada, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale ¡Movete! ¡Sí! Para afuera y el fondo, eh. ¡Vale, Marín! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Marín! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale, Marín! ¡Vale, Marín! ¡Está jugando con la piel! ¡Vale, Marín! ¡Dale, por! ¡El maño es tuyo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale, Santos! ¡Dale! ¡Estás para parar eso! ¡Dale, Lely, dale, Lely! ¡Gracias! ¡No, Jorge! ¡No te suena! ¡No te suena,erto! ¡No te suena,erto! ¡¡Dale, dale, dale, dale! ¡No, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Nos tocó! ¡Nos tocó! ¡Nos tocó! ¡Suscríbete! 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 Durante la jugada, interferencia de pase, 83, defense, primer intento desde la punta de la falta. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! Durante la jugada Holding, número 14 Offense, 10 yardas Se repite el intento Muy sólido, bien Corre, corre por acá ¡Dani! 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 Tercer y largo Tercer y largo Tercer y largo Tercer y largo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uno! ¡Vamos! ¡Una! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Grande de la jugada Falta personal Proveza contra el pasador, número 99 Difense, 15 charlas Primer intento Vamos Corre Corre 2 3 4 4 5 5 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 72 Offense 5 Yarras se repite segundo intento ¡Vamos! 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 porque quiero fumar a nosotros. No, no sé si vamos a fumar. ¡A la mierda! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Tiempo fuera Corsaria! ¡Su primer tiempo fuera de la mitad! ¡Suscríbete! 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 ¡A la cuña! ¡A la cuña! ¡A la cuña! ¡Vamos por los carriles! ¡Dale corrientes! ¡No se pasen! ¡No se pasen! ¡A la cuña! ¡No se pasen! ¡Vamos! ¡Vamos! Antes de la jugada, encroachment, número 75, offense, 5 yardas, sigue siendo el primer intento. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Nada! ¡Gracias! 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 Durante la jugada, procedentos ilegal, equipo pateador, 5 scherdas, se repite la patada. ¡Santi! 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 Buenas tardes. 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 ¡Bien! 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 ¡Esa es mi defensa! ¡Esa es mi defensa! ¡Gracias! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! Gracias por ver el video. 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 Gracias. I wanna play a game. 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 I wanna play a game.